Con este ánimo que nos demuestra el chico ahí atrás, dime si no da un gato. Sí, claro, como no somos un máster cúmbico. Yo no dije nada. Ya para la otra venimos a tocar con secuencias así. Es para que vean que los compañeros, nosotros los músicos no somos envidiosos. No, eso es lo que le digo. No, no sé nada, pero... Son mis ahijados igual, los llevamos a nuestro aniversario en Toluquita la Bella y en un lleno impresionante en el Salón Jardín. ¡Arriba de América! ¿Sabe por qué? Porque todos le van a las chivas de Guadalajara. ¿Es verdad o no? ¡No! ¡Arriba de América! ¡Arriba de América! Por eso son mis ahijados, precisamente. No les digo no saben de mi cuerpo. me está respondiendo, ya lo sabe. ¡Habrí de América! Por eso me están pegando, y se larga... ¡El campeón! ¡Fuego! con el cóndor bueno pues antes de que empecemos otra vez con las discrepancias de los equipos vámonos con los saludos de la gente hermosa que nos está viendo que nos está viendo Yamaro en esta ocasión quiero mandar saludos especiales para mi padrino Jorge Frauzel Oso para DJ Nachito So para Sonido Super Charly, para todo su staff técnico para toda la gente Juan Martín Primero, para saludos para Yamaro, ahora si que ven ahí está Adriana, Surprise, Raquel Moreno para Ángela Cruz y excelente transmisión de Titanio Record para toda la gente que nos acompaña de Nicolás Romero, saludos pues ahí están los saludos por parte de Chiva Mayor, a ver usted tío, está muy bien a ver, nos damos saludos a Yamaro a Ángela Cruz, excelente baile, excelente baile y también para la organización del Jeta Blanco, Ramón J.B., para Ysenia Coroglás para mi gran amigo Memo Muñoz, el Diablo de la Cumbia y para él y Fania hasta allá hasta el centro para la Guardia Jamaica claro, sí para mi madrina y pues grandes seguidores de aquí de Titanio Record del cual pues digo para mí ahora sí retornando lo de las credenciales yo en realidad yo sí digo yo estoy de acuerdo y la verdad cuando yo empecé a ver esto y pues digo me emocioné porque yo creo que es un es una idea muy importante para todos los que nos gusta el baile porque es un baile sin violencia del cual pues gracias al Chiva Mayor y al Dios Perti que están llevando a cabo por lo cual pues sí me gustaría que se agregaran ahí busquen a Chiva Mayor y ahí manden su foto sus datos y posteriormente tendrán su credencial de baile sin violencia o no sé si igual queremos decirles que es totalmente gratis nosotros nos estamos cobrando para esto y pues ahora sí que nada único que dedicamos es el tiempo para hacerlas y pues ahora sí que gracias por poder decir lo que pensamos sobre los bailes sin violencia y gracias a Titanio Record por la invitación a mis dejados del grupo Llamado para el gordito San Francisco de la esquina y pues arriba las Chivas y acá arriba la Bánica pues queremos mandar un saludo en especial a nuestra amiga Nayeli Rodríguez a Angélica Cruz gracias por por estar viendo la transmisión Titanio Records para nuestra amiga Angélica Cruz excelente baile y a toda la gente que que está pues en la transmisión ¿no? a Tlali López a Beni Lanca saludos a todos desde Tabasco saludos hasta allá a Hortencia Iturbide saludos a Grupo Llamado Sor Price simplemente los mejores Grupo Llamado gracias David Job saludos hasta Buenos Aires Argentina el Tigre de la Cumbia Saludos Saludos Rebe bienvenido saludos a Chivas de parte de Ari Sarcos de todos los sonideros saludos a Llamado y a la gente de Catepec saludos a los amigos Javier Sotelo saludos saludos a Llamado desde parte de Nayel Rodríguez gracias a las amigas Citlali ya tocamos lo de sueña Juan Gabriel Alonso Barrera saludos a nuestro amigo Alonso de su integración musical saludos hasta Catepec para él gracias a nuestro compadre Alonso Felipe Tavares Trejo saludos a Benji Lanca a Beni Lanca desde Tabasco saludos para ella a nuestro amigo Rubén Aquilera un saludo a Tania Récord saludos desde Carolina del Norte a Chelly a Estudillo saludos hasta Nueva York a Mario Jaimes así saludos igual a Guerrero a Sector 3 a Claudia Espinosa y a todos ellos saludos saludos para Lucio Zárate que ayer estuvimos por allá en su cumpleaños de cual le deseo mucha felicidad ayer y andamos un poco desvalados pero también vamos a enviárselos para Jorge Frausto el oso y también para los grandes amigos de allá de Querétaro Lori Yair y grandes amigos que estuvieron ayer presentes en el cumpleaños de sonido rumba caliente y bueno de temado por mi parte vamos a darle gracias a Gerardo Hernández Felipe Hernández a Magdalena a Claudia a todos a todos a todos al robo 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 principal y desde luego a Titania Record Víctor Caso recuerden realiza tus sueños como llamaron aquí en Titania Record quieres tus mejores grabaciones solamente Titania Record ok nosotros nos vemos hasta la próxima de la serie los dejamos con Estrellita de los sonidos wow ¿ya contestaste? ya bueno ya podemos seguir perfecto ¿con qué nos vamos? pues nos vamos a seguir con un tema sonidero algo que yo conocía de nuestro amigo Ramos Aguilar sonido de Cóndor les llamamos que les agrade Policar si se llama soy Policar vamos a dedicar a todos a los amigos Arturo de Sorbono y de verdad por la invitación y a toda la gente que nos ha dado la oportunidad de estar en estos medios nos acerca más a las personas claro y nos vamos con este tema sonidero buenísimo escúchenlo con grupo ya vamos y en tus años donde más un hotel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!